¡Hola gente! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo vídeo, pero antes les quería hablar un poquito de que últimamente recibí un poquito de hate, o sea, no mucho hater, pero uno que otro que yo creo que no entiende de qué va este canal o qué es lo que yo hago, porque agarran y me dicen cómo te vas a reír de uno que choca o cómo te vas a reír de aquel que tuvo un accidente, sos un hijo de remilputa y un montón de cosas así, me dicen. A lo que yo me pongo a pensar y digo, esta gente qué mierda se le pasará por la cabeza, o sea, cómo yo una persona común y corriente voy a ser tan hijo de remilputa de reírme de alguien que le está pasando una desgracia en pocas palabras, o sea, que está teniendo un accidente o tal, le está pasando cualquier tipo de cosa. Al contrario, lo que yo trato de mostrar con estos vídeos es lo que pasa en la calle normalmente todo el tiempo. Trato de hacerlo de una manera más entretenida y divertida, pero a la vez que tomemos conciencia de que si vos ves una situación, ya te imaginas en tu cabeza lo que puede llegar a pasar. Entonces, que frenes un poquito, que mires antes, que toques bocina, eso es lo que estamos tratando de hacer. Para que todos poco a poco vayan tomando un poquito de conciencia y que aprendan a cómo manejarse en la calle, que es bastante complicado. Jamás voy a hacer las cosas con mala intención, simplemente es una forma de entretener y pasarla bien acá entre amigos. Así que si tenés malas intenciones para venir a este canal, te recomiendo que te vayas y no vuelvas nunca más. Igualmente yo los bloqueo y después no pueden ver más los vídeos, así que nos vimos en los cursos. Y antes de que me olvide, no se olviden de pasar por la descripción, que tienen el link para poder comprar remeras, buzos y demás cosas, si es que tienen ganas. Así que no me quiero extender mucho con esta intro y empecemos con el vídeo. Pero están en un espacio reabierto, no están jodiendo a nadie. Porque nos está corriendo la policía por lo que estoy viendo. Y estos pibes se juntan en una zona de fábricas, en una parte en la que no joden a nadie y hacen sus cosas, en pocas palabras. No están jodiendo a nadie. Pero bueno, al escaparse así, si te agarran, te van a romper las pelotas. Dale, pelotudo. Oh, que te agarren por culpa de un pelotudo. No, amigo. Ahí sí me voy a enojar. Me voy a enojar. Cuando lo encuentre, se forro, lo cago a cachetazo. O sea, te escapaste. ¿Qué era para haber hecho? Encostar la moto y haber quedado parado. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada de errado. Mi moto está en día. Hace más de dos años, sin llevar una multa. Y yo acabé cometiendo un error. Había intentado dar fuga a la policía. Por pelotudo se comió una multa y una buena cagada a piña. Ay, ¿por qué? Como digo, cuando te tiran un afta en el tanque que... Yo no sé, no sé si lo hace. Para mí hay gente descuidada que en su puta vida tuvo una moto o tuvo algo. Porque no puede ser, boludo. O sea, mirá, 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 mirá. Es un pecado cuando hacen eso, boludo. A mí me bañaron la moto en un afta. ¿Qué pasa en su cabeza? De broma, no sé si lo ha saltado, no sé si lo ha quedado. Ahora sí Igual el patrullero puede pegar la vuelta por la banquina Así que la respuesta Está procurando un baile Aquí, ya por aquí parte de la represa Se llama Bolín Rabá, ¿te conoces? Ah, pero ese ahí no, está tirando Oh, ese loco No sé no, no está tirando ...ть de muçulmano, sy' está procurando el baile Aquí, es por aquí por aquí, пят deomination Se llama Bolín Rabá, ¿te conoce? No sé no, esta tirando si, ¿no? No, man, tipo Bolín Rabá O bierro muçulmano que son los vidros images de, trades El alejante Es Mais que tener un presente para ellos Dices que en otro город yo eh, ¿Lín Rabay? Parece es el chavo cabrera de las motos amigos así que el otro no se dio cuenta anda más armado que la mierda es el chavo cabrera de las motos o el gonzalo boete de las motos es el chavo cabrera de las motos encima lo dejó retirado un maluco va a llamar a la policia que? que pasa? ok corta o no, corta o no te cortas? mierda no te podes esperar de ninguna esta fumando mierda no lo perdono ni por nada iba con el pibito igual eh 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 amigo ese ahí es más que un cachedo es una selección de frutas ahí está seleccionando la banana quiero llevar un poco de huevo también perdón esa mano está en posición adelantada amigo judging ¿qué onda?! ¿qué onda que tu pasó bagunçando? Ah, creo que venía haciendo Willy O una cosa así Y bueno, no sé, la cuestión es que le hicieron una multa, le recabió Escucho como suena eso Justo en la pobreza, boludo Está lleno de rato, está Brasil, boludo A ver que ya en dos videos vimos rato Está haciendo radio este pelotudo Claro, falta que diga ¿Cuántos grados está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Un tornado? No, amigo Yo escuché muchas veces que dicen que cuando está eso Es porque está el diablo caminando por ahí, una cosa así Seguramente lo habrán escuchado en algún momento No, amigo Cosas de la naturaleza inexplicadas Bueno, deben tener su explicación lógica, ¿no? Pero... No, amigo ¿A qué no pasas por el medio, amigo? ¿Pasará? 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 No le da la nada No, amigo Qué fuerte eso Zarpado, ¿eh? ¡Vale el tamaño de eso, cara! Para eso tiene una moto grande Para eso Un millón, una es Ferrari y el otro no sé qué mierda era el otro coche La verdad no me expliqué Creo que era un onda No se lo explicaba, boludo Otra vez, el de las perras Chau Si hubieras comprado una moto Qué locura ¿Qué pasa? Retrovisor izquierdo No lo veo, amigo Ah Ah, este creo que me lo pasaron mucho por Instagram Por cierto, si no me siguen en Instagram ¿Sí? Arroba de mentelococho Que el chabón agarra en contramano Bueno, sí, boludo Se la rejugó No puedo escalar Mirá, mirá Al lado los tenía, boludo Qué situación de mierda, boludo Qué raro que lo dejaron Qué raro que lo dejaron Otra vez Chau, nos vimos Claro, allá no se jode, boludo Pálido habrán quedado los dos Porque allá con la policía no se jode Ya te casan de los pelos De uno Claro, ahí estoy tirando por Bueno, no sabía Atacame Epa Yumbitos Chumditos Arranco el espejo y me voy a la verga y que me venga a buscar si quiere. Va a suceder usted, otario. Peso de forro, boludo. Encima que estaciona mal. Oh, este lo vi, este lo vi. Lo pensó, lo pensó, lo pensó, lo analizó. Tomó medidas. Muy jugado, boludo. Muy jugado, boludo. Si te sale mal, valiste verga. No te puedo creer como inventan, boludo. No te puedo creer como inventan, boludo. Lo que esta era el pedo, eh. Porque, o sea, ay, mi amigo, ¿qué estás haciendo? Pobre moto. Dale un poquito más, le dice lo que pasa. Porque no es tu moto, la concha de tu hermano. La cara, la cara de este, de este de acá. De acá al costado. Estaba, así estaba, boludo, veniendo la boca. Pero corre este pendejo adelante de la cámara, la concha de tu hermano. Me tapás la toma. Ah, no colgaron la... Ah, son unos pelotudos. Estuvieron una hora y no colgaron la bandera. No, son unos pelotudos. Terribles. Parece que la grúa chocó el coche y no quiere frenar. Como para darle los papeles al seguro, una cosa así. Al culo, ¿no? Hablemos sin saber. Chao. Chao. Un sorete en pocas palabras. Resumiendo. En otras noticias vamos a mandar a nuestros noteros, moteros. En una Giosun. Mirá, qué linda Giosun. No sabía que había Giosun en Brasil. Vamos a ir en Giosun a cubrir esta nota. Que se frene, señor. Se frena, señor. Se frena, señor. Se frena, señor. ¿Qué les pasa, señor? Está loco o loco? Estos se metieron en el bondi y no tenían nada que ver, boludo. A estos les gusta el quilombo. Él tapó de bien, chamey, chamey, tiré la chave del camión dele. Chamey, chamey, chamey. Ah, se ve que chocó varias personas. Están batiendo todo el mundo, po. Ah, parece, parece que estaba mamado. Estaban manejando. ¿Qué? Todo cierto, amigo. Acá está bérbado, camión desgovernado. Batido en tres carros. Ah, mirá, tres autos, chocó. No, no, está batido, mesmo. ¿Qué quilombo, bro? Vamos a conversar, vamos a conversar, vamos a conversar, franco. Se bebeó, se bebeó, bienvenido. Ah, está mamado. Y chocó tres coches. Está bien, amigo, no tenía que manejar. Corta. Bueno, gente, y hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, de darle like, de comentar, de, no sé, decirme también te sos un genio. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.